Bueno chicos, hoy les voy a enseñar a hacer esta base refrigerante o cooler para nuestro computador portátil Si ustedes tienen el problema de que su computador se les calienta mucho, se pone lento, ¿cierto? Es porque nuestro procesador sufre por el calentamiento, así que hoy les voy a enseñar a hacer esta base refrigerante Totalmente personalizada, la pueden hacer con su nombre, ¿sí? Entonces, pues nada, voy a quitar el computador portátil para que la puedan ver un poco mejor y así ustedes la puedan diseñar Listo, ya quité nuestro computador portátil, aquí está nuestra base refrigerante totalmente personalizada Como pueden ver, ahí está mi nombre, la hicimos con cuatro ventiladores, ustedes pueden usar los que ustedes quieran Es una base supremamente económica, me costó alrededor de 30 mil pesos colombianos, que son menos de 10 dólares americanos Muy fácil de hacer, ya les voy a enseñar cómo se hace, cómo se ensambla Y pues espero les guste, para que ustedes puedan también tenerla en su casa No siendo más, empecemos con el video Bienvenidos a todos, una vez más a este canal, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer nuestra base refrigerante o cooler Para nuestro computador portátil Mi computador portátil es un computador de 15 pulgadas Entonces, pues estas piezas que diseñamos las hicimos a medida para nuestro computador Teniendo en cuenta que en especial mi computador se calienta mucho más al lado izquierdo Por eso ahí van a ir dos ventiladores, uno en el centro y uno a la derecha Estas piezas las diseñamos nosotros en Inventor Les voy a dejar el link en la descripción para que vayan y miren cómo las diseñamos Si quieren diseñar unas piezas parecidas o si quieren diseñar sus propias piezas para su computador Ahí va a estar el tutorial de cómo las hicimos, cómo pueden hacer las suyas, cómo las pueden personalizar En este caso pues a mí me gustó este diseño y por eso lo vamos a hacer con este diseño Y bueno, para empezar les voy a recordar pues todo lo que vamos a usar Obviamente las piezas para montar nuestro cooler Les recuerdo que aquí hay dos piezas Aquí este de los huequitos chiquitos es donde van a ir los ventiladores Este va a ir algo así encima junto con estas basecitas Aquí las tenemos Listo, necesitamos pues cuatro ventiladores Yo decidí usar cuatro, ustedes pueden usar seis, cinco, los que ustedes consideren necesarios Necesitaremos una fuente 12 voltios Esta entrega 1.5 amperios Y cada ventilador consume 0.15 amperios Entonces pues es una fuente que va a desear bien a nuestros ventiladores Pues yo tengo este mini destornillador para la fuente de alimentación que es con bornerita Allá me la vendieron con bornerita Y tenemos los tornillitos para los ventiladores Pues pegarlos a las bases Y dos cablecitos Estos cablecitos los vamos a usar para alargar pues los cablecitos de nuestros ventiladores Y que no haya ningún tipo de problema Esta base refrigerante es mucho más económica que las que venden en el mercado Ya que pues si consiguen todo por aparte Obviamente va a ser todo más económico Entonces no siendo más Continuamos con el video Listo Lo primero que vamos a hacer Es colocar los ventiladores en esta segunda base ¿Sí? Les quiero contar pues que Que en realidad el corte a láser en MDF Es bastante económico Para que no se preocupen desde donde ustedes estén Es muy fácil conseguir una máquina cortadora de láser Y todo el diseño de nuestro cooler Salió en alrededor de 30 mil pesos colombianos Que son más o menos 10 dólares americanos Un poco menos de 10 dólares Entonces Para que vean lo económico que sale a ser esta basecita Entonces empecemos Colocando los ventiladores Y cuando los tenga listos Pues Seguimos Listo Aquí ya hemos montado los ventiladores ¿Sí? Como pueden ver Los tornillitos casaron perfectamente Porque yo me tomé pues la tarea con un pie de rey Tomar todas las medidas de los ventiladores También tomaré las medidas del computador Y pues en el diseño Lo que hicimos fue ubicar los ventiladores En sitios estratégicos donde los necesitábamos Pues cabe resaltar que estos ventiladores son 12 voltios Por eso la fuente de 12 voltios obviamente Son de 8 por 8 centímetros por 2.5 centímetros de grosor Entonces para que también tengan en cuenta Tengan en cuenta esto Igual todo esto lo tomamos en cuenta en el diseño Que hicimos en el video que les voy a dejar en el link De la descripción Para que tengan todo esto muy en cuenta Porque son ventiladores de flujo de aire Es decir Deben dejar un espacio Entre su escritorio Y el ventilador Para poder que él Chupe aire Y le entregue aire al computador Listo Ahora lo que vamos a hacer Es organizar todos estos cables Entonces apenas los tenga Seguimos Listo Acá lo que hicimos fue Tomar todos los BCC Todos los cablecitos rojos Y los Empalmamos con un cablecito Para que sea mucho más fácil conectarlo A nuestra bornera Y después conectamos todas las GNDs Al otro cablecito Para que sean pues mucho más fácil Y fijamos nuestros cables A la base Para que no se nos vayan De pronto a enredar con algún ventilador Y a ocasionar algún daño Pueden reforzarlo bien Aquí está bien pegado Y vamos a proceder a poner estas basecitas Estas basecitas las vamos a poner En esta pieza de acá Simplemente las introducimos por debajo Y ya solamente sería eso Las fijamos con un poquito de pegante Para madera Ese pegante lo pueden conseguir En cualquier ferretería Es muy fácil de conseguir Y cuando tengamos eso Volvemos Listo Aquí ya tenemos nuestras basecitas Como les mostraba Solamente hay que introducirla Por aquí por debajo Y ya Ella quedaría ahí Miren lo que les hablaba Del espacio Para poder Que nuestros ventiladores Succionen aire Y pues como pueden ver Ellos son como un escaloncito Entonces la pieza Que va acá arriba Es la que está sublimada Con nuestro nombre Entonces ella simplemente Empata aquí Y ya quedaría Aquí todavía no la hemos fijado Con pegante Entonces simplemente Aplicamos un poquito de pegante En cada una de estas esquinas En todas las piecitas Y ya con eso sería suficiente Entonces vamos a hacer eso Y cuando tengamos eso Continuamos Listo Entonces aquí como pueden ver Ya aplicamos un poquito De pegante En cada una de las esquinas Y con eso va a ser suficiente Para que nuestra base Quede bien fija Ahora Lo que vamos a hacer Como no queremos Que por acá encima Se vea pegante Lo que vamos a hacer Es aplicar un poquito De pegante En estas esquinitas ¿Para qué? Para que quede pegado Pero por debajo Así de esa manera No se nos va a ver El pegante por acá Que es por donde Va a estar nuestro computador Entonces lo que vamos a hacer Es aplicar un poquito De pegante Y luego vamos a poner la base Entonces Primero vamos a aplicar El pegante Les muestro como quedaría Y después ponemos la base Para ya finalizar Conectando los ventiladores Listo Como pueden ver Ya aplicamos Pegante en cada una De las esquinitas En todas las bases Este pegante es muy bueno Porque cuando se seque Va a quedar del mismo color De la madera Así que no se va a quedar bien Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es Poner Esta pieza Esta pieza La vamos a poner Encima de De nuestras basecitas Entonces La voy a poner Y ya les muestro Como quedaría Listo Como pueden ver Ya colocamos nuestra base Por acá encima No se va a quedar Viendo pegante No se va a quedar Viendo nada de eso Eso se ve por aquí Por debajo Y muy Muy sutilmente Si Y como vieron Todo encaja Muy bien Todo encaja Como debería de encajar Eso quiere decir Que hicimos un buen diseño En Inventor Que les recuerdo Les dejo el link En la descripción Ahora vamos a proceder A conectar Los ventiladores Quiero que tengan Muy presente Que cablecito Eligieron para BCC Y que cablecito Eligieron para GND Aquí En la En la bornerita Les debe aparecer Positivo Y negativo Como ven ahí Entonces No se vayan a equivocar Porque pueden quemar Los ventiladores Entonces A esta A esta bornerita De acá Conectamos el positivo Y a esta de acá El negativo No se pueden equivocar En esto Tengan mucho cuidado Entonces Voy a conectar Los ventiladores Y ya les muestro Como quedaría Nuestra base Refrigerante O nuestro cooler Listo Ya con nuestro Destornillador Lo que hicimos Fue conectar Bien Las borneritas Si Por acá Acá atrás Está Lo pueden Le pueden poner Cinta aislante Para que no vayan A tener ningún problema Aquí ya están Nuestros ventiladores Ahí les pueden escuchar Aquí tenemos Nuestro espacio Para que tengan Ese flujo de aire Que necesitamos Y puedan Ventilar bien Entonces Espero que les haya gustado Es muy fácil De hacer Es Es muy económico Así que Espero les haya gustado Recuerden dejar un like Suscribirse al canal Dejar un comentario Y si pueden Compartir el video En sus redes sociales Pues se los agradecería mucho Nos vemos En una próxima ocasión Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!